Estamos acá, justo en el Pesebre, en nuestra parroquia. Gracias a Dios, si este año lo han cuidado un poco más. Y sí, ya tenemos las novedades de los ganadores del concurso de Pesebre de Gravidas. Bueno, querés comentarnos cómo fue el sistema de elección, cuántos participantes hubo. Bueno, la elección la hicieron personas, el jurado, que estaba integrado por... de la comunidad, de gente de la comunidad. A algunos docentes, profesores de arte. Y, bueno, este año los sacerdotes nos pidieron quedar un poquito al margen. Entonces le pedimos ayuda a uno de los pastores, el pastor Bernardo Spretz. Genial. Bueno, ¿de qué manera se llevó a cabo entonces la designación de cada uno, si querés leer? Tuvimos... eran 10 categorías. Este año no hubo... no se presentaron para... o no mandaron Pesebres vivientes, ni Gran Pesebre, o sea, figuras grandes. O sea que solamente quedaron 8 categorías. Y, bueno, tuvimos alrededor de 51 Pesebres. Incluso este año nos sorprendió porque tuvimos la participación de uno desde Ecuador, que nos mandó su Pesebre. Se hizo internacional la cosa. Sí, exactamente. Justamente yo le comenté de que estábamos en Argentina, que él me dice, bueno, yo soy de Ecuador. Le pregunto cómo se ve enterado y me dice que a través de las redes sociales. Y que igual no... a ver, no le interesaba ganar un premio, sino que él lo que quería era participar. Bien. Así que, bueno, esta tarea, como te decía, entre el pastor y las distintas personas fueron eligiendo los Pesebres ganadores. Tenemos en el Pesebre de Exterior, Mariela Roth, Pesebre Creativo, el Grupo de Catequesis de Boca del Tigre, el Pesebre, el Pesebre más completo de la familia Enkenreder, Pesebre reciclado Florencia Heit, Pesebre orgánico Emalel, Pesebre de cerámica, porcelana o algún material así que se pueda trabajar con las manos, Dante Aldana, el Pesebre pregable fue compartido porque quedaron empatados entre Onura Aldana y Francisco Oete, el Pesebre mini Pesebre, María Gabriela Frías, que es de Paraná. También ella a través de... se contactó con nosotros y nos mandó su Pesebre. Bien. Bueno, ¿qué se ganan? Bueno, tenemos distintos premios. Tenemos cajas navideñas, nos han donado un cuadro, una lámpara artesanal, después nos han donado también, bueno, el Padre Rubén nos donó algunos artículos religiosos, Pesebres, Niño Jesús, bueno, una corona de Adviento, así que bueno, va a haber bastante surtido en premios. Qué bueno y qué lindo también porque más allá de que lo importante es participar, les queda un recuerdo a cada una de las personas que resultó electra. Así es, tienen, digamos, ya su Pesebre para el año que viene, para seguir, digamos, en el espíritu de la Navidad. Y generalmente a veces ya la persona, a veces nos dicen, bueno, ya estoy pensando para el año que viene qué hacer o cómo ver, cómo reciclo lo que tienen. Bueno, y hablando de las actividades, ustedes tienen otra en Barrio San Lorenzo también. Mañana justamente es la fiesta de Jesús, que sería el cierre de las actividades de Grávida y también aprovechamos esa oportunidad para entregar los premios del concurso de Pesebres. Igualmente, todas las personas que participan, digamos, desde Grávida siempre pensamos en entregarle un reconocimiento por eso, justamente por el que participan y se toman tiempo para hacer sus cosas, digamos, su Pesebre. Así que todos tienen un certificado y para los chicos armamos unas bolsitas con golosinas. Bueno, como siempre, en cada detalle ustedes, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, que pasen feliz año y receso o no. Sí, esta sería la última actividad de este año en cuanto a actividades. Si bien seguimos acompañando a las mamás y, digamos, nuestra línea siempre está activa, hasta febrero, que retomaremos ya para ir empezando a organizar lo que sería el Día del Niño por Nacer, que sería el marzo. Feliz año. Gracias, igualmente.